Mis queridos seguidores, no olviden que empezamos el curso el 5 de febrero. 5 de febrero iniciamos el curso de fitomedicina, el curso número 3 de la fitomedicina. Para las personas que quieran entrar a este curso, tenemos inscripciones abiertas hasta terminar en enero. Por favor, inscríbase a este curso de 3 meses de fitomedicina para aprender a hacer remedios, conocer todo el valor de las plantas, el conocimiento de las plantas, hacer jarabes, gotas, elicires, hacer spray. Bueno, mejor dicho, trabajar duramente en pro de la medicina natural y para las personas enfermas. No olviden para que hagan parte de esta organización, de este centro de medicinas, de investigación de medicinas alternativas Greenline y del doctor Jorge Ramírez. Entonces, por favor, ahí en los comentarios, personas que quieran inscribirse, no olviden al 319, otra vez 319-2649. Tenemos inscripciones abiertas hasta el 30 de enero y empezamos el curso el 5 de febrero y va hasta el 5 de mayo. Son 3 meses estudiando lo que son las plantas, cómo se procesan, cómo se hacen los remedios, cómo hacemos de alguna manera este proyecto maravilloso de la medicina natural para curar a las personas. Dios ha dado uno el salto.